El facóquero común o jabalí berrugoso es una especie de cerdo salvaje nativo del África subsahariana y tiene una distribución amplia en el continente. Su hábitat incluye sabanas, praderas, bosques abiertos y regiones cercanas a cursos de agua, como ríos y lagos. El facóquero mide entre 90 y 150 centímetros de longitud y alcanza entre 60 y 80 centímetros de altura. Tiene un peso que varía entre 50 y 100 kilogramos. Los colmillos del facóquero pueden alcanzar los 60 centímetros de longitud. Este mamífero está prácticamente desprovisto de pelo, a excepción de una larga crin y de un mechón en el extremo de la cola, que levanta como señal de aviso para sus congéneres cuando huye de algún peligro. Tiene dos pares de verrugas en la cara que pueden alcanzar los 15 centímetros de longitud. Son omnívoros y se alimentan de una dieta variada que incluye hierba, raíces, frutas, hojas, insectos e incluso pequeños vertebrados. Su esperanza de vida es de entre 7 y 11 años.